Durante los últimos dos años, en el Estado de México se ha incrementado el número de enfermos de cáncer en un 20%. Este mal silencioso se encuentra entre las principales causas de muerte entre los mexiquenses. Se estima que cada año se registran 3.500 nuevos casos de cáncer en la entidad. Esta es una enfermedad que hoy en día, que a nivel mundial es un problema de salud pública. Te puedo decir que debido a la transición epidemiológica, los padecimientos, las enfermedades crónicos degenerativos y entre ellas está el cáncer, está ocupando como una de las primeras causas de mortalidad. Según datos del Instituto de Salud del Estado de México, el tipo de cáncer más común es el de mama, que afecta en promedio a 400 mexiquenses cada año. Para las mujeres de la entidad, los tipos de cáncer con mayor incidencia son de mama y cérvico uterino. Para los hombres, los de próstata, pulmón y estómago. En los menores de 10 años de edad, las leucemias y los linfomas son los más comunes. Más o menos entre 3.500 y 4.000 casos por año en promedio se presentarían. En el Estado de México, información preliminar 2009-2010. Aunque el cáncer es una enfermedad que no presenta síntomas inmediatos, el ISEM llamó a toda la población a que acude a su médico ante cualquier seña de cambios en su organismo. Como baja de peso repentina, malestares prolongados y si tiene antecedentes de familiares con esta enfermedad. La intención es realizar detecciones tempranas de este mal. Puede ser considerada como una enfermedad silenciosa porque las primeras manifestaciones clínicas a veces se presentan cuando ya tiene la sintomatología, un poquito el cáncer está avanzado y eso es lo que uno tiene que tener, estar en alerta constante. Televisa Estado de México, Ginarelli, Valencia.